¿Qué tal? Buenos días. Hoy realizamos la realización nueva de la mesa que fue impugnada en la vez anterior para la elección de consejeros al Consejo Superior por el estamento PAU. La actividad empezó a las 8 de la mañana, ya votó aproximadamente el 45% del padrón y cierra alrededor de las 19 horas, a las 19 horas. La actividad se desarrolla con normalidad y bueno, esperemos que continúe hasta el final de la jornada.